La disputa entre grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo tiene desesperadas a las comunidades indígenas en Verá que habitan la zona de influencia del atrato en el Urabá antioqueño. Al sector conocido como la isla dentro del mismo territorio se estarían desplazando estas familias que hoy lo único que piden es ser retiradas del conflicto. Aquí tenemos un problema de seguridad pública porque hay presencia de grupos armados organizados el ELN y el Clan del Golfo. Total decisión del gobierno de Antioquia a atacar a estos criminales, a combatirlos, a atacar ese mal que nos hace tanto daño que es el narcotráfico. Como parte de una estrategia ancestral de resistencia, las comunidades indígenas no se desplazan hacia los cascos urbanos sino hacia otros resguardos donde una vez llegan se confinan para evitar caer en el fuego cruzado o peor aún en una mina. Es muy doloroso ver niños indígenas que están cayendo en estas trampas mortales que estos delincuentes están poniendo en el territorio. Vamos a seguir trabajando, es un tema muy complejo, el Ejército Nacional va a hacer un proceso de desminado, esto es un tema bastante complejo pero es un tema que estamos atendiendo. Por las dificultades en el acceso a la comunicación, el gobierno departamental desconoce a ciencia cierta cuántos indígenas se han desplazado hasta el momento. Lo que sí es cierto es que la Organización Indígena de Antioquia advierte que serían más de 700 miembros de la comunidad en riesgo permanente.